Tú, tú, ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes Tú, 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 ¿quién eres tú? Tú, tú, amiga mía Tú, tú, no me atormentes ¿Quién eres tú? Amiga mía, que no comprendo, tu fantasía será verdad, ¿acaso un sueño de dónde vienes? Que no comprendo, ¿quién eres tú? Una ilusión, ¿quién eres tú? Quiero saber por qué, de pronto se derrumba en mis manos tu pasado, ¿tú, tú, tú? ¿Quién eres tú? Amiga mía, tú, tú, no me atormentes, tú, 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 ¿quién eres tú? Amiga mía, tú, tú. ¿Quién eres tú? Amiga mía, tú, 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 tú No, no se escape Permítame examinarla Oiga, pero ¿qué le pasa? Déjeme mirarle los ojos, por favor Oiga, por favor Ah, Angélica ¿Ella es Regina? Hola, mucho gusto Yo creo que ya nos conocíamos ya Qué increíble ¿Regina? ¿Regina cuánto? Ah, perdón Permítanme presentarles al doctor Vicente de Castaños ¿De Castaños? ¿Usted es el padre de Nora? El mismo Ah, permítanme presentarme Yo soy Pablo San Román Encantado de conocerlo Igualmente Y ahora podría saber ¿Quién es esa señorita? Sí, claro Mi novia Sí Pero eso no me dice nada ¿Por qué tiene ese parecido tan extraordinario con mi hija? Es asombroso, ¿verdad? Y absolutamente inexplicable Doctor ¿Usted no estuvo nunca antes en Chile? No Nunca Un misterio Un misterio de la naturaleza Sí Un misterio muy interesante de desentrañar ¿Cómo te enteraste? Hablé con la señora René Ella me lo dijo Desgraciadamente es verdad Y no podemos acudir a investigaciones Ellos lo detectarían Y ya nos advirtieron que eso significaría la muerte de nuestra hija ¿Pero qué es lo que pretenden? ¿Restruirme? Esto es una venganza, Mario Pero ¿Cómo? ¿No piden ningún rescate? Es contradictorio ¿Por qué? ¿Qué sabes tú cómo procede esta gente? Yo no sé nada Pero pienso que si alguien comete un secuestro Es para ver algo a cambio Bueno, lo podrán pedir más adelante ¿Y la carta de Catalina? ¿Qué es lo que dice? Dice que la han tratado bien Que no podemos avisar a la policía Y que está amenazada de muerte Eso Quiero ver esa carta ¿Para qué? ¿Qué sacarías leyéndola? Además René la tiene en su poder en Santiago ¿Y usted? ¿Qué está haciendo para ubicarla? Todo lo imaginable, Mario Tú comprenderás que no me voy a quedar tranquilo Hasta rescatarla y con vida ¿Y cómo? Tengo mis métodos Es precisamente eso lo que me inquieta Si alguien quiere vengarse Es porque quiere saldar una deuda No hables de lo que no sabes Sé muy bien lo que digo Lo que es inaceptable Es que Catalina tenga que pagar por su culpa Mira, muchacho Dejemos nuestras dificultades a un lado A ambos nos interesa salvar a Catalina Si tú quieres ayudar Tendrás que colaborar conmigo Hasta luego, señor Chever ¿Eres tú? ¿Y? ¿No me vas a invitar a pasar? Claro Bien, muy bien Así es que este es el departamento Que te ha arrendado tu amigo Wolfan Es un lugar Confortable Elegante En el que me imagino que lo pasan muy bien No tienes por qué utilizar ese tono O sea, que te felicite Por lo bien instalada que te encuentro Me estás ofendiendo, Marcos El señor Wolfan von Allensburg Debe haber alquilado pisitos similares a este En La Paz, Asunción Y en otras capitales latinoamericanas Para cada una de las mujeres Con que ha mantenido relaciones ¿Por qué me dices todas esas cosas hirientes? ¿Hirientes? No me digas que pretende ser La única conquista amorosa de Jerez von Allensburg La única no Pero sí muy diferente a las otras ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él me ama Ay, Esther Esther No seas ingenua Has caído en el juego de un vividor Para el cual no eres más que Una vulgar aventura Cállate, Marcos No quiero seguir escuchando Ni una palabra más Lo siento, Esther Cohen Tú estás aquí para cumplir una misión Y yo soy el responsable de que nada Absolutamente nada Interfiere en el cumplimiento perfecto De nuestro cometido ¿Se quedarán a almorzar con nosotros? No, Angélica Gracias No, no podemos ¿Pero por qué? ¿Tienen algún compromiso? Mira, la verdad es que Vamos camino al paraíso Regina tiene unas diligencias que hacer allá Sí En realidad ya viene Nada más que hablar con la Nora De una carrerita ¿Está ella? Sí, está en su habitación Puedes subir a verla Ya Permiso Un momento, Regina No se vaya Por favor Me permite examinarla más detenidamente ¿Examinarme? Sí Solo quiero examinar su rostro Ah Claro Véalo nomás Es auténtico el color del cabello Bueno Auténtico, auténtico No, hasta un poquito más claro que el natural Pero un poquito Gracias Ya Arriba, ¿no es cierto? Sí Ya Permiso Nunca he pensado abandonar la tarea que se me ha encomendado, Marcos Pero te has enredado en una relación peligrosa con el hijo de Klaus Feit Y yo tengo que librarte de eso Esa relación nació precisamente para que yo pudiera cumplir con mi objetivo Y además sacar a Wolfgang del camino El que yo me haya enamorado de él es un problema aparte Ese amor es algo mal sano, Esther Algo contra lo que tienes que luchar Y que no conviene seguir ahondando porque atenta contra tu integridad psíquica Eso deberíamos haberlo pensado antes, Marcos Ahora lo único que te queda es confiar en que yo voy a saber controlar todo este asunto Y cumplir con eficacia mi misión ¿Y tu lealtad a nuestra causa será mayor que tu amor por ese hombre? Sabré cumplir con mi deber Además El tiempo que me queda con Wolfgang es muy breve Ahora, por favor, ¿quieres irte? Wolfgang puede llegar en cualquier momento y no es conveniente que te encuentre aquí Te veré más tarde y seguiré confiando en ti No me defraudes Yo lo encuentro terrible Y me imagino en el estado en que ustedes se encuentran Pero por lo mismo No creo que sea bueno y que Andréita siga aquí ¿Vienes a llevártela? Sí Rosana y yo creemos que... Que corre peligro en esta casa No, Jaime Eso no Yo me encargo personalmente de la niña Incluso no he ido a mi trabajo Ni tampoco la he llevado al colegio Sí, pero... Para ella es un poco chocante también El hecho de que Catalina haya desaparecido Eso hay que tomarlo en cuenta Sí, claro Por eso no le hemos contado las cosas como son Yo sé tratar a una niña de su edad Sí Sí Yo me imagino que... Que usted le habrá tratado de decir las cosas De la manera que le afecte lo menos posible Sabemos con Rosana cuánto usted la quiere Andréita se siente muy bien en esta casa Pero... Pero aún así Creemos que es mejor que se vaya a vivir con nosotros ¿Qué querés que te diga, Jaime? No puedo oponerme Por favor Trate de entenderme Solamente lo hacemos por el bien de la niña Sí, Jaime Me cuesta comprenderlo Pero... Tengo que entender que sea así Hola Hola, mamá ¿Me perdones por haberme atrasado? No tiene importancia Elena Elena, mírame Oye, no me esquives ¿Qué te ocurre? Nada ¿Otra vez estuviste llorando? No, Borfón Son ideas tuyas Elena, por favor No me mientas Nunca Te juro que estoy bien Elena, no estoy ciego Se trata... Se trata de algún problema relacionado con tu trabajo Con tu familia Por favor, no me hagas preguntas No es por curiosidad Créeme Es solo... Unas ganas tremendas de protegerte De apartarte de todo lo que puede hacerte daño No sé No sé Lo sé, Borfa Lo sé Elena, no quieres confiar en mí Lo siento Perdóname, pero no quiero hablar Está bien Está bien Cálmate Por favor Por favor Por favor Necesito que me prometas algo Todo lo que quieras, Elena Que pase lo que pase Nunca vas a dudar de mi amor Nunca Nunca, Elena Nunca Te juro que jamás me imaginé que pudiera darse un parecido así Entre dos personas que no tienen ningún parentesco Es que... Es como si fueran gemelas Tu propio padre estaba asombrado ¿Entiendes ahora mi equivocación? Sí Sí entiendo Y también entiendo lo injusta y desconfiada que has sido conmigo Una vez más te pido que me perdones, Nora Es que era comprensible No Estaba mi palabra de por medio Yo no quería dudar de ti Lo que pasó fue que te confundí con ella Tenía una evidencia que contradecía Además, Regina fingía ser Nora de Castaños Pero en varias oportunidades tú te acercaste a mí para aclarar la verdad Y siempre yo te expliqué toda la verdad El problema fue que... Tú no me creíste Pensaste que yo estaba loca O alcohólica O simplemente era una mitómana No es verdad, amiga Si tú sabías la existencia de esa otra mujer ¿Por qué no me lo dijiste? No me correspondía a mí aclarar un malentendido que yo no había provocado Además, cuando les dije que era Regina la que estaba en Isla de Pascua y no yo No me creyeron Ay, por favor, no me hagas sentir peor, Nora Discúlpame Bueno En todo caso, ya no habrá más malos entendidos Olvidémoslo ¿Cuáles son ahora tus planes? ¿Planes? Y me refiero a tu matrimonio con Fernando O a la posibilidad de volver a España con tu padre No Yo no volveré a España Ya se lo dije, Vicente Bueno Supongo que eso es lo lógico, ¿no? Sin embargo, estoy consciente que Me he quedado aquí más tiempo del prudente Y he abusado de tu hospitalidad, Angélica No Pero si yo jamás he pensado en eso, Nora Pero es mejor que yo me vaya a un hotel Por favor Te ruego que te quedes Hablo en serio Eres mi amiga Y esta es tu casa mientras estés en Chile No me hagas sentir más infeliz No te vayas ahora Ponte el abrigo, linda ¿Sí? Andreita, ponte el abrigo, mi amor No, no Sí, mi amorcito Ponte el abrigo Yo después te mando todos tus joyetes, ¿ya? Manteme la manito Póngase el abrigo Mi amor Jaime, es que ha estado un poco resfriada la niña No se preocupe Nosotros la vamos a cuidar bien Debo parecerte muy tonta Rosana es su verdadera madre Seguramente la va a cuidar mucho mejor que yo Ay Ciertos hábitos Ciertas costumbres Tantas cosas que yo le he enseñado con mucho amor Por eso y por todo le estaremos siempre muy agradecidos, señora René Andreita Dale un beso a tu tía No llores, René No, mi amor No estoy llorando No estoy llorando, de verdad No llores Yo también tengo pena No, linda Tú no debes tener pena Tú te vas a ir a vivir con tu verdadera mamá Y con Jaime, que ahora va a ser tu papá Y vas a vivir en una casa muy linda Y más adelante te puede llegar un hermanito o una hermanita ¿Sí? Pero tú te vas a quedar sola No, linda No me voy a quedar sola Catalina va a llegar A lo mejor me la traen esta misma noche Y Sebastián también va a venir Yo voy a estar bien No te preocupes Llévatela, Jaime Mejor Vamos, Andrea La mamá nos va a estar esperando Y ahora ¿Ella se puede preocupar, señoría? Mi mamá te tiene a ti, Jaime René ya no tiene a nadie Sí, sí tengo Si no me voy a quedar sola, mi amor Mi amor, voy a quedar sola Voy a estar acompañada con Catalina Con Sebastián Voy a estar bien linda, ¿sí? Vamos Adiós 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 ¿Puedo interrumpirte? Ya lo hiciste ¿Qué quieres? ¿Tú sabes dónde se encuentra mi hijo? Caramba, esa sí que es pregunta insólita Evítate los comentarios ¿Puedes contestarme? Creo que hace seis o siete meses que no lo veo Desde un día en el verano en que lo hallé casualmente y me invitó a un café ¿Y cómo estaba? Sin problemas, aparente Soñando algunas extravagancias, como siempre ¿No puede ser más claro? ¿Explicarte más claramente? Déjate de majaderías, Mariano ¿Cómo quieres que recuerde con exactitud lo que hablamos tomando una taza de café al pasar con una persona con la que suelo encontrar de vez en cuando? Tú eres su padrino y antes lo veías con cierta frecuencia Ese era hace mucho tiempo Cuando él todavía estaba soltero ¿Y te preguntó por mí? En ningún momento ¿Qué edad tendrá ahora? Saca la cuenta Nació a comienzos de 1930 Yo quería que fuera un pintor famoso Que heredara mi talento Y no salió parecido a mí Ni heredó ningún talento para la pintura Y pronto dejó de ser tu juguete favorito Él se aburrió de jugar conmigo No quería que le enseñara a dibujar Ni que le hablara de mis viajes Desde muy niño demostró que no le gustaba formar parte del séquito que debía aplaudirte ¿Puedes evitarte los comentarios? ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes una cosa, Gastón? ¿Alguna idea genial? Necesito ver a mi hijo ¿Cuándo? Ahora, ahora mismo ¿Por qué este nuevo capricho, Mariano? Tengo que verlo ¿Tú crees que él no? No No creo que él comparta este súbito deseo ¿En qué piensas? ¿Siempre has tenido un departamento para ver a tus amantes? No No siempre Solo con algunas Y eran así Tan bonitos como este Elena No se puede comparar Un lugar que solo tiene por objeto Proporcionar intimidad para ciertos encuentros Con el que se comparte con la mujer que uno ama Y que cumple la función de hogar ¿Ingeborg fue tu amante? ¿Por qué me haces estas preguntas? No me puedes responder Es que Es que no me gusta hablar de mi intimidad con otras mujeres Ella fue una gran amiga Y estuviste casi comprometido Y es muy hermosa Eso me lo contaste Sí, es cierto Y ella estaba enamorada de ti, ¿verdad? Supongo que creía estarlo Ingeborg es una niña muy joven Y a su edad suelen confundirse los sentimientos ¿Y por qué no te casaste con ella? Elena, te lo he dicho mil veces Porque hasta ahora no me había enamorado ¿Qué te pasa? Wolfán ¿Tú no crees que has jugado un poco con Ingeborg Y con las otras mujeres que te han querido? No, Elena No he jugado nunca con nadie No le he mentido nunca a nadie Creí que lo sabías Lo siento Soy muy tonta Sí Te estás comportando un poquito tonta Pero igual te quiero Estás preocupado, Marcos No me hagas caso ¿Es por Ester? No Ella cumplirá su parte Tiene que cumplirla Se nos viene encima la fecha, Samuel Va a haber que coordinar muchas cosas Sí, sí Bueno Puedes contar con mi ayuda para lo que sea Lamentablemente no sé cómo manejar un arma Es una lástima Me sentiría mucho más confiado Si no hubiera una mujer participando en la misión ¿Y vas a necesitar mucha gente? No Solo Ester, Juan y yo ¿Y es suficiente? Sí Considerando la escasa protección que tiene Fay No será difícil anular sus defensas El único peligro real es Wolfgang Por el factor emocional que ha entrado en juego Perdón, nos interrumpí No, por Dios Te estábamos esperando ¿Lograste descansar? No, gitano Fue imposible ¿Y por qué? Porque cierro los ojos y Veo a Catalina en distintas imágenes Cuando estaba aprendiendo a caminar Andando en bicicleta Con su traje de primera comunión Luego cuando se graduó con su compañera de colegio Catalina creciendo Haciéndose mujer No sé qué se puede hacer Pero tú no puedes continuar con esta angustia Gitano ¿Tú crees que le estarán haciendo cosas horribles? No Por Dios, no Sácate esos pensamientos de la cabeza Los que la tienen no son sádicos ni torturadores ¿Qué ganarían maltratándola? Gitano, necesito ver a tu madre ¿Quieres que la vayamos a buscar? Sí, por favor Te la traeré enseguida Milena tiene el poder de tranquilizarme, gitano Ella es capaz de ver a Catalina Sí, sí Yo prefiero quedarme contigo, Raúl Gracias, Nora Sí, sí, acompáñala Vamos adentro Sí, sí ¿Qué haces tú aquí? Usted debe estar tan enojado conmigo, patrón Pero tiene que oírme No, no en este momento, Regina Patrón Yo sé que me he portado pésimo con usted Pero soy la primera en reconocerlo Sí, está bien, está bien Es que... Todo tiene su explicación, patrón No me interesa que me expliques Escúcheme Se trataba De vivir por una vez en la vida Algo maravilloso Usted me entiende, patrón ¿Y qué cosa maravillosa puede vivir alguien como tú? Ese es su error, José Dastien Chéver Mirar a todo el mundo para abajo Y no concederle a una ni la menor algura ¿Repróchame, sencilla? No, por favor, es demasiado Dime qué quieres Quería contarle que Pablo y yo ya aclaramos toda la verdad Y que nos vamos a casar Me alegro por ti Pero, si usted me necesita, yo puedo seguir un tiempo ¿Me quieres hacer un favor? Sí Olvídate de mí Tanto rencor me guarda No Simplemente no me interesa Cásate, sedichosa Úndete y revuélcate en tu pequeña y mediocre felicidad Pero desaparece de mi vista Perdón Entendí que estaba solo No es nadie Pásame, Matío Manuel No me voy a perdonar nunca No tengo nada que perdonarte, Regina Estoy mal, ¿entiendes? Pero, ¿quién me va a reemplazar en mi número? No habrá más número Y posiblemente no habrá más show No importunes, muchachita ¿Tenemos problemas serios? Bueno Usted fue bueno conmigo, Patronio Yo lo siento No sientas nada Y te puedo decir tranquila ¿Pasa algo malo, tío Manuel? Sí Alma dulce empolvado Pasan cosas terribles Soplan vientos huracanados Y el enemigo ha dado un paso al frente El barco ha comenzado a hacer agua Y es el momento, tierna gaviota Que emprendas el vuelo No quiero muertes, tío Manuel No mientras tengan a mi hija de rehén Si me hubieses hecho caso de un comienzo Cornelio estaría fuera del camino Y no habría pasado lo que está ocurriendo Bueno, pero ahora la situación es otra Lo que tenemos que hacer es buscar a mi hija Y luego hacer un plan para salvarla Mientras no le demuestres fuerza Jamás te dirán dónde la tienen oculta ¿Y qué opinas de la teoría De que Cornelio ha empleado gente de afuera para esto? Sí Es muy posible Pero no creo que esos de los de afuera Sean ignorantes Para un golpe así se necesita mucha gente Para turnos diurnos Nocturnos Un chofer con un buen vehículo para los traslados Gente que haga las compras Mensajeros Y todo eso Tras una fachada que no despierte sospecha No No creo que Cornelio haya renovado todo su personal Bueno, ¿y qué propones? Aquí tienes una lista con seis nombres Elige tú al que tituramos primero No, insisto en que ese no es el método Tío No me atrevo a llevar las cosas hasta ese extremo Te tienen con la soga al cuello Y mientras estés así No podrás actuar Eso es que tiene que existir otro camino Tiene que haberlo Hay uno que tal vez te guste ¿Cuál? ¿Recuerdas al hijo del tranquilo? No se te olvide que don Ginaro va a ir temprano a buscar el camión Sí Así que trata de llegar lo antes posible para dejárselo a punto Muy bien Aquí encima te voy a dejar una lista de las cosas que hay que hacer mañana Porque es muy probable que yo llegue más tarde Ok ¿Qué otra cosa? No, nada más Chao, buenas noches Buenas noches No se tiende, está cerrado No me reconoces, hijo ¿Don Manuel? Sí ¿El tío Manuel? ¿Cómo estás? Bien ¿Qué quieres? Quiero conversar con ti No me vas a decir que no sabías cuál es la última gracia de Cornelio Lo único que sé es que mi padre está en la cárcel Me extraña mucho lo que usted me dice, don Manuel Pero supongo que cree lo que estoy diciendo No sé si usted tiene algunas pruebas de que lo confirme El mismo Cornelio lo confesó Pero sí está muy contento con lo que ha hecho Y amenaza con matar a la niñita ¿Qué te parece? No puede ser Si cuando mi padre se presentó a la cárcel yo pensé que... No me vas a ir todo lo de Doña Y ahora, jovencito ¿Qué nos vas a decir donde tienen a mi hija? ¿Dónde está? Habla ¿Qué es esto, don Sebastián? ¿Dónde la tienen? Le prometo que no sé nada Recién me estoy estirando del asunto por don Manuel No te creo ni lo que rezas, hijo Tú estás al tanto de todo No Jamás permitiría una cosa así Está bien Lo llevaremos con nosotros Estoy seguro de que de ese modo El misterio se va a acabar muy pronto ¿Qué pretende, don Sebastián? Si su hija está secuestrada Lo primero que habría que hacer es tratar de recuperarla Antes de pensar en una venganza No lo escuches, Sebastián Este muchacho está mintiendo Con mi vida no van a salvarla de ella Al contrario Si mi padre tiene que ver en esto La mano que me pongan a mí Caerá sobre Catalina Estás amenazando, muchacho No, ¿cómo se le ocurre? Al contrario Déjalo, tío Manuel Te digo que lo dejes No cometan una estupidez Si es cierto lo de mi padre Yo me siento responsable Y yo he obligado a colaborar con ustedes Así que por favor explíquenme ¿Cómo sucedió y por qué? Tú te encargarás de seguir los pasos de Nora de Castaños ¿Me va a enviar a Valparaíso? No, no es necesario Acabo de enterrarme que su espectáculo en ese cabaret Está suspendido Y que ella ha venido a Santiago Seguramente a la casa de Cristian Aristía Es lo que pienso Quiero que vigiles esa casa Y particularmente a ella ¿A dónde sale y con quiénes se relaciona? Sería interesante descubrir Que va a cierta embajada Por ejemplo Con un antecedente así Ya podríamos actuar Sería una auténtica acción de defensa propia Voy a necesitar un vehículo, Gerwalter Utiliza uno de alquiler Lo menos vistoso y reconocible Es fundamental que ella no se dé cuenta Que la estamos siguiendo Entiendo Es una pena no poder contar para nada con Wolfgang Pero Desde que está enamorado de esta Elena Rivas Ha perdido totalmente el interés en nuestros problemas Ahora mismo podría haber ayudado muchísimo Quiero ser sincero con usted, don Sebastián Es poco lo que puedo influir en Cornelio Pero voy a intentarlo ¿Qué juego es ese muchacho? ¿Cómo lo permite a Sebastián? Voy a hablar con mi papá Le voy a decir que con la vida de una niña no se puede jugar Bueno, y que tiene que llevar sus disputas a otro terreno Bueno, dile a Cornelio Que si no me devuelve mi hija sana y salva Lo mataré a él Y a ti Y a sus nietos si es que llegue a tenerlos No, don Sebastián Nadie puede querer eso Cornelio ha puesto un plazo para cumplir su amenaza Vence pasado mañana Sí, entiendo que hay que moverse rápido ¿Qué es lo que le pidió? Algo que Sebastián jamás hará Dile eso a tu padre El patrón no se va a entregar Te agradezco mucho lo que has hecho por René Pero si no he hecho nada Si no estuviera mi padre aquí en Chile Le habría dedicado todo mi tiempo, pero... Ella es una gran mujer Y muy buena amiga Por eso es más horrible verla en el estado que se encuentra Por sobre todo es una madre Y no podría encontrarse en otro estado Nora, ¿en qué piensa? Milenco... A Catalina la raptaron... Enemigos de Sebastián Me refiero... Personas a las que Sebastián les ha hecho daño ¿Verdad? Sí, es verdad Y todo esto nace de negocios poco lícitos Así es ¿Y cuál es tu participación en esos negocios? ¿Te importa saberlo? Me importa todo lo que te concierne Todo lo que ocupa un lugar en tu vida, en tus pensamientos Nora Yo soy la persona que secunda a Sebastián Chéver En todas sus actividades que... Que no son precisamente lícitas o limpias ¿Alguna vez tenía que confesártelo? ¿Y qué tan lejos han llegado la situación? Mi vida con una escala de valores convencionales Mucho más de lo que tú te puedes imaginar Milenco Yo puedo imaginarme muchas cosas Y nada me va a asustar Ni va a influir en el amor que tengo hacia ti Pero creo que no se debe hablar de una escala de valores convencional ¿Y tú cómo lo llamarías? Desde que existe el mundo Existe el bien Y el mal Y no hay que mentirse Uno siempre sabe de qué lado está Y aunque yo esté al lado del mar ¿Tú me seguirás queriendo? Sí Aunque sé Que esto significará el fin Entre los dos Buenas noches, Gerta ¿Ustedes? Oye, ¿por qué no miras con esa cara? No esperaba haberlos llegado hasta ahora Bueno, es una pena a las nueve y media de la noche Supongo que a mi padre le gustará comer con nosotros, ¿no? Se fue a acostar y va a comer en cama ¿Se siente mal? No Está perfectamente Pero si está solo Y hace frío No existe ninguna razón para que se quede en pie Bueno, también es cierto Así que sírvenos a nosotros aquí, por favor ¿Inmediatamente? No Tráenos un aperitivo antes Ah, y dile a mi padre que voy a ir a verlo dentro de un momento, ¿quieres? Te dije, Wolfgang, que era inoportuno llegar así, sin avisar Por favor, Elena Yo no soy una visita que venga a importunar a la hora de comer, ¿no? Tú no, pero yo sí Y Gerta cada día me odia más ¿De verdad crees eso? Sí, es una sensación muy fuerte, muy definida Bueno, en ese caso lo siento por ella Debería empezar a cambiar de actitud Y empezar a aprender a quererte No tendría por qué hacerlo Es mejor que la dejes tranquila ¿Cómo que no? Desde el momento en que te vas a casar conmigo Lo más atinado es que te quiera ¿Yo me voy a casar contigo? No quieres ser mi mujer, Elena Wolfgang ¿Tú me estás pidiendo matrimonio? Sí Y es la primera vez en mi vida que tomo esta decisión ¿Y por qué? Bueno, mi amor, supongo que será porque Estoy profundamente enamorado de ti ¿Mi papá te amenazó? Intentaron secuestrarme ¿Qué te parece? ¿Y cómo te liberaste? Bueno, yo los convencí de que esa no era la mejor fórmula para que tú recobres la libertad ¿Y por qué sospechaban de ti? Bueno, de mí directamente no, pero de mi papá y de su gente O sea que... ¿Mi papá no piensa cumplir lo que le pedimos en la carta? Sí, Catalina Así que yo creo que es conveniente que le escriba otra carta Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú Que no comprendo Tú, tú Tu fantasía Tú, tú Será verdad Tú, tú ¿Acaso un sueño? Tú, tú ¿De dónde vienes? Que no comprendo ¿Quién eres tú? Una ilusión ¿Quién eres tú? Quiero saber por qué De pronto se derrumba En mis manos tu pasado Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú No me atormentes Tú, tú, tú ¿Quién eres tú? Tú, tú Amiga mía Tú, tú ¿Quién eres tú?